¡Pues muy buenas, grupo! ¡Ya estamos aquí con Mayotony otra vez! ¡Vamos a darle! Vuelvo a estar nervioso, no sé por qué, no me preguntéis, pero bueno. A ver. Héctor... ¡Oh! Héctor, juega a consola. Héctor. Este soy yo, vamos a ver. A Héctor le encantaban los videojuegos, pero estaba atrapado en este mundo aburrido. Sí, ¿verdad? Si tan solo pudiera vivir en un mundo mágico luchando contra monstruos y encontrando tesoros, es el mítico sueño que tiene todo gamer hasta que se vuelve realidad, como en todos los mangas. ¡Yo puedo hacer tu deseo realidad! Dijo Larian, está apareciendo de la nada. ¡Uh! Pues fui. ¡Uh, no! ¡Ah! ¡Una bruja! Grito Héctor. ¿Deseas luchar contra monstruos, pero te da miedo una bruja? Preguntó Larian. Qué incógnita, ¿verdad? Héctor se calmó e hizo un trato con ella. ¿En qué juego de la serie de Legend of Zelda Link viaja atrás en el tiempo tocando una ocarina? Esa es donde está, Ocarina of Time. Ocarina of Time viaja en el tiempo, chaval. Bueno, vale. Lo que el juego diga. ¿Qué estudio hizo el anime Neon Genesis? ¿Estudios? Eh... ¡Ja! Kyoto Animation. Sé la serie, pero no... Pero no conozco el estudio. ¿Cuál es la identidad secreta de Superman? ¡Ja! ¡Ja! ¡Es Tony Stark! ¡No! ¡Bruce Rains! No, es Kraken. Superman, ¿vale? Que no sé cómo saben quién es él, porque lo único que se hace es encominarse un poquito el pelo, quitarse las gafas y poner su traje. O sea... Pa' aquí. ¿De quién está enamorado el protagonista en el anime? Kimagure, Oranji y Roaz. ¿De quién está enamorado el protagonista? O sea, es chico. O sea, Kisuke, lo dudo. Kurumi, Hikaru, Madoka. No sé la serie, no sé cuál es. ¿Quién dirigió la película? Stuf. Shooter Island. Peter Jackson. James Cameron. Martin Schor. Y Staley Kubrick. ¿Peter Jackson? ¿Cuál es? No sé... Tendré que buscar. No sé cuál es esa película. Chico, te vas a quedar sin tu mundo imaginado. ¿En cuál de estos animes ocurre un evento llamado... Segundo Impacto? ¿En cuál de estos animes incurre... Ocurre un evento? Segundo Impacto. Vale, esta no, porque la vi. After 4. Y estas 3 ya... ¡Oh, qué bueno! ¿En cuál de estas películas hay alienígenas? Distrito 9. Distrito 9. Es que... No tengo que leer más. Distrito 9 va de alienígenas. Son insectos, además. ¿Cuál de estos estados de estados unidos está más al oeste? ¿Cuál de estos estados de estados unidos está más al oeste? No lo sé. Pero vale. ¿Cuál fue la primera película animada por ordenador? Toy Story. Porque si fue antes que Titanic... Mi lógica aplastante dice eso. Sí, vas a ir al mundo mágico, chaval. ¡Felicidades! Dijo la heredad. Y luego desapareció. ¿Cómo no? Vale, a ver. Héctor recibió un email de una compañía de videojuegos. Había sido seleccionado para jugar a la beta de un nuevo sistema de realidad virtual. Era un sistema tan avanzado que te ponía en un estado similar al sueño para sumergirte al 100%. Cuando Héctor recibió el paquete, lo montó tan rápido como pudo y empezó a jugar. Qué rápido, ¿eh? O sea, no sé dónde meter a los cartuchos y todo eso y la tecnología en un casco. Pero vale. El sistema lo transportó a un mundo mágico online. Tendría que haber a gente, o sea. Pero las buenas noticias no se acabaron ahí. El juego tenía un bug que impedía desconectarse. Jodidos bug. Seguro que la compañía era Ubisoft. Seguro. Y si alguien te quitaba el casco sin haberte desconectado primero, morirás en la vida real. Eso significa que tus padres no podían obligarte a volver al mundo real. Vale. Con el casco ahí todo. Su cuerpo físico fue llevado a un hospital para mantenerlo con vida. A todos los efectos, Héctor ahora vivía en un mundo mágico lleno de monstruos con los que luchar y tesoros que encontrar. Y amor no debe faltarle, porque un NPF no te puede decir que no. O sea, un NPF. Un NPF, joder. ¡Eh! ¿Dónde está Héctor? ¿Se acabó? Eh... Ingrid. Ingrid. Venga, Ingrid. Ingrid había estado atrapado en la red virtual de un videojuego... ¡Oh! Este es otro, ¿vale? Un bug en el juego impedía desconectarse. Ubisoft. Pero ocurrió el rumor de que si el cristal de energía se rompía, el mundo se reiniciaría y forzaría la desconexión de todos los jugadores. Eso está bien, ¿no? Ingrid se hizo paso a través de los monstruos que custodiaban en cada piso de la torre, donde se escondía el cristal de energía. ¡Oh! ¡Exacto! Pero cuando llegó al último piso, otro jugador intentó detenerlo. El horrendo diseño de su arma indicaba su gran poder. El horrendo. Pues vale. A mí me gusta vivir aquí y no deja de que lo arruine este hijo él. O sea, que o me mata o... O le mato yo. ¡Ay, ya! Liberaron un combate épico. De proporciones épicas. Y al final, Ingrid se... ¡Oh! ¿Le maté? O sea, Héctor murió. Ingrid se destruyó. Ingrid destruyó el cristal deseando que funcionase y terminase esta pesadilla. Pero va a ser que no, ¿verdad? En vez de rinciarse el mundo, apareció una bruja. En cierto sentido, tu deseo se contradice con el de otra persona, dijo ella. Pero como ahora está muerto, supongo que podemos llevar a una perda. Hostia, que he matado a... He matado a una persona, chaval. Responde correctamente mis preguntas si quieres volver al mundo real. ¿A qué animal controlas en el videojuego? ¿Cuál es el videojuego, Celter? Me da que será alguna cosa rara. Celter. Coyote, venga. Un tejón. Es que no sé cuál es Celter. ¿Qué videojuego es? ¿Qué instrumento toca el concertino en una orquesta estándar? El concertino. ¿Qué instrumento toca? O sea, el piano, violín, arpa, violoncelo, violín. No sé. Un concierto me suena a violín siempre, la verdad. Bueno, de esto es tío, claro. ¿Cuál de estos es un personaje en el anime Gintama? Gintoki. ¡Ay, no! ¿Cuál de estos no es? Tengo que... Mira, tengo una mala costumbre de leerlo rápido. Leerlo mal. No leerlo para vosotros, que lo tengo que corregir. Por eso me he equivocado. Kurama. Kurama es el zorro de nueve colas de Naruto. O otro más. ¡Joder! ¿Qué compositor le gusta especialmente al protagonista de la película Naranja Mecánica? ¿Qué compositor le gusta especialmente al protagonista? Beethoven, Mozart o Chopin. ¿Qué compositor le gusta especialmente al protagonista de la película? La Naranja Mecánica. Me la he visto, pero... No caigo. ¿Qué momento es ese? ¡Bethoven! No sé por qué ahora me viene a la mente que sí que era Beethoven y todo. ¿Qué puedes construir con un palo y dos maderas en el videojuego? ¡Minecraft! ¡Minecraft! Vamos a ver. Un pico, una espada, una pala, tres vallas. Con un palo y dos maderas en el videojuego. Un pico no me suena. Una pala no, porque eso es metal. Tres vallas. Pero es con... Una espada. No sé por qué me da... ¡Sí! Es una espada. ¡Es el vinojuego de Minecraft! ¿Quién fue el primer hombre en pisar la luna? Neil Armstrong. Es que ni lo tengo que leer. Es Neil Armstrong. Vale. ¿Quién apareció en el... O sea, ¿quién aparece en el logo de Biohawk Final Fantasy X? Yuna. O sea, una vez. Tenemos Tidus, Auron, Yuda y Shin. Tidus es el protagonista. Auron es el samurai con rojo. Yuna es la protagonista femenina. Y Shin es el malo. ¿Ves? ¿Videojuegos me lo sé? ¿Cuántas colas tiene T.E.S. en la serie de animación Sonic Boom? A ver, es que Tidus solo tiene dos. Siempre ha tenido dos. Si le ponen otro, vamos, no es Tidus. A mí no me... A mí no me engaño. Eh... ¿Qué... Espe... Pseudodimo... Ah, vale, vale. ¿Qué pseudodimo uso el informador secreto de escándalo Watergate? ¿Igual? ¿Qué pseudodimo uso el informador secreto de escándalo Watergate? Torro Gris no, porque eso es de una película de... Dos pies y medio. Garganta profunda no. Garganta profunda. Vale. Ah, te vas a quedar en el mundo. ¡Oh! ¡Qué suerte has tenido, chaval! ¡Qué suerte has tenido, chavala! ¡Felicidades! Dijo Lara. Y luego desapareció. Ingrid se despertó a la habitación de un hospital. Es que vaya a nombre, Ingrid. Al fin era libre. Además se convirtió en una heroína por haber salvado a todos los demás. Sí, pero mataste a una persona también. Oh, Ingrid es una mujer. Hostia. Vamos a ir con Paka, una más, ¿vale? Ya que vamos... No sé cuántas hicimos con Ava. Vamos a hacer a Paka. Paka era una mujer vieja y cansada. No quedaba mucho para Paka en la vida, pero ella era feliz mientras tuviese sus telenovelas. Vale. Ese día iba a ocurrir un evento importante en su telenovela favorita. Había estado siguiéndola durante años y los protagonistas finalmente se iban a casar. ¿One Piece? Pero ocurrió un giro inesperado de acontecimientos. El gemelo malvado del novio estaba planeando arruinar la boda. Qué mítico. Eso tiene que ser una telenovela mexicana de estas. La serie dio paso a la unicidad dejando a Paka intrigada y asustada. Cerra los ojos y deseo que la boda salesse bien. Mira, aunque falle esto, o sea, esta la puedo fallar tranquilamente. No me importa y todo. Cuando los volvió a abrir estaba saliendo un anuncio protagonizado por una bruja. ¿Necesitas que un deseo se convierta en realidad? Preguntó la bruja. Deja de preocuparte. Tengo una oferta especial para ti. La televisión le estaba ofreciendo un trato. Paka estaba con Pusa, precioso equipo de juego. Muy bien. ¿Cuál de estas películas muestra el entretenimiento de un pelotón de marines? Muestra el entretenimiento... No, 300, ¿no? Unos marines, distrito a poco, chaqueta metálica. Es que Serenity no me sonaba. ¿Qué bebida alcohólica se menciona primero en la biblia? Vino. Cerveza, vino... Perdón, es que no lo leo para vosotros. Disculpad, es que en cuanto veo la respuesta voy directa por ella. ¿El argumento de cuál de estos videojuegos empieza con la caída de un meteorito? Final Fantasy VII, no. Mass Effect, no. Eternal Sonata, no. Airborne. Primero porque Final Fantasy VII tiene el logotipo de un meteorito y cae casi al final del juego. Mass Effect, no cae meteoritos. Y Eternal Sonata, nunca ha jugado, pero lo conozco y no cae meteoritos tampoco. ¿Por qué busca venganza a la protagonista de la saga Kill Bill? Porque él secuestró... Ah, por el secuestro de su hija. Por la infidelidad de su marido. Por la opresión de su pueblo. Por la masacre de su boda. Kill Bill es esta que va vestida de amarillo, ¿vale? Es esta. Porque creo que no tenían hija. ¿En cuál de estos videojuegos puedes conducir un coche? Final Fantasy VII. Y qué pregunta más rápida, ¿no? Final Fantasy XV. ¿Por qué Horizon Zero Dawn trata del futuro...? Bueno, casi, sí. Bueno, no voy a desvelar mucho argumento, pero sí. Trata del futuro apocalíptico. Ni automata, no hay coches. Y Gravity Rush evade el aire. Bueno, de la gravedad, perdonad. ¿En qué hospital ficticio se desarrolla la serie de televisión House? ¡Mierda! Me veía House. Me encantaba House. Hospital Memorial Not Western. Hospital Comunitario Baisor. Hospital Her... Creo que es... No. No es una universidad. Ah, ¿es una universidad? Hostia, es verdad. Es una universidad. ¿Qué iba...? Joder, qué tontos. De verdad, ¿yo me he visto House? ¿En cuál de estos animes la protagonista... Los protagonistas son ninjas. ¡One Piece! Es que es One Piece. Seguro que es One Piece. Nada, a ver. One Piece piratas. Blitz Samuráis. Tori Kova de gente fuerte que busca comida. Naruto de mitad. Tengo que dejar de hacer un poco el mongolo. ¿En qué ciudad japonesa se desarrolla el videojuego Semu? Joder, no he jugado a Semu, macho. Nagoya, Sapporo, Yokosuka, Kobe. Nagoya. Vale. Conozco a Semu, pero nunca lo he jugado. ¿En cuál de estas películas aparece un asesino en serie caníbal? Vale, El Zodiac, El Coleccionista de Huesos, American Psycho, El Silencio de los Cordos. ¿En cuál de estas películas aparece un asesino en serie caníbal? Caníbal es... Eso es lo de la matanza de Texas, creo, ¿no? Si fallo me da igual, porque a ver, es que, joder. Bueno, vale, que es una viejecita cansada de la... Pero bueno, venga. Te hago el favor, eh, viejecita. Felicidades, dijo la herida. O sea, bueno, dijo la bruja y terminó la puricida. Los planes del gemelo malvado se desbarataron en una dramática escena que resaltó el amor de la pareja. Genial. ¡Oh, paca! ¡Qué verdad, ¿verdad? Las lágrimas de felicidad recorrieron la cara vieja y arrugada de paca. Fue una boda tan bonita y emotiva que paca estuvo horas llorando. Se murió deshidratada. ¡Qué cruel soy! Pam, 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 pam. Lo vamos a dejar aquí. Dadle un like si os ha gustado el vídeo. Compartir el vídeo siempre ayuda. Suscribiros para más gilipolleces. Y comentar algo en la cajita de comentarios. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!